Están los motores más sanos que son el amor, es un motor que mueve el mundo, pero también está la ambición, también está el mal, también está el deseo puro y duro, son los motores oscuros que también mueven el mundo. Hacer convivir todo eso y hacer un retrato de la humanidad, de cómo es el ser humano, de su fragilidad, de su carácter depredador, pero también de su carácter de amor al prójimo, de descubrimiento del otro, es un poco lo que yo creo que hace la película humana porque a veces es inquietante y aterradora y a veces creo que es conmovedora. La coherencia de los personajes, la intensidad del dilema moral y también que te creas, por ejemplo los asesinatos, que sean suficientemente contundentes y estén rodados en el estilo del que está rodado la historia más intimista como para dejarte, para golpearte, para que te los crean, porque no puedes hacer como dos películas diferentes, una película más intimista o más sobre personajes y luego de pronto llegar a la acción y rodarlo con siete cámaras y veinticinco planos. Creo que esa coherencia, ese rigor en toda la película, en todo lo que se rueda es fundamental. Confío en mi criterio como espectador, en el tipo de película que me gustaría ver, hago la película que... Y luego confío en que soy una persona normal, en que hay un público para ver esta película y que vivo la época en la que vivo y que... Entonces trato de no hacer como concesiones a la llamada comercialidad de la película en el sentido de, bueno, voy a hacer esto porque así en el mercado... No, trato de ser auténtico creo en lo que intento hacer, empujo por ello y tengo confianza. Yo tengo mucha confianza en el público y en el ser humano porque creo que la gente es muy lista, creo que la gente es capaz de entender. Y que el cine no es solo puro entretenimiento, puro ocio, que es algo más. Y que necesitamos en este momento algo más que nos den pan y circo. Necesitamos entender el mundo en el que estamos viviendo. Un actor maravilloso y además nunca había hecho un papel así y además le he visto ir creciendo año a año papel a papel y creo que aporta algo absolutamente único a esta película que no podría haber aportado a ningún otro actor. De esos actores de raza que nunca jamás transita, nunca jamás pasa por nada con el piloto automático. Se entrega siempre y al mismo tiempo es como una persona normal, uno de los nuestros. Fui es a buscar la actriz mejor para la película, supiera o no supiera hablar castellano. Y bueno, hicimos todas las pruebas en inglés, hicimos tal, a veces le pedí que se estudiara algunas de las escenas en español para ver cómo sonaba su voz en español. Y una vez que decidimos ya que fuera Olimpia, porque me parece que lo que provocaba con Antonio era muy poderoso. Yo estuve en Rumanía tres veces durante dos meses haciendo casting y viendo muchas actrices. Y los dos hacían una pareja formidable. Pues simplemente fue traerla a España y sumergirla. Primero aprender el idioma lo suficiente y de alguna manera eso sirvió también para que se fuera preparando en su personaje. Es decir, que parte de su personaje de alguna manera es una chica que llega y aprende en la calle a hablar. Y así lo hicimos. No la mandamos a ninguna academia, no la mandamos a ningún sitio. Le puse una persona que convivía con ella prácticamente 24 horas al día y que la obligaba a pensar y hablar en castellano todo el tiempo. Bueno, Manolo primero me lo propuso, o sea, primero me propuso hacer una prueba. Entonces yo como Manolo y yo somos muy amigos, pues quería trabajar con él, quiero trabajar con él en cualquier circunstancia. Y cuando lo leí dije, hostias, pero bueno, no entré demasiado como a pensar, podré, no podré. Pues dije, bueno, es una prueba, le hicimos tres secuencias y luego sí que se me ocurrió llevar un filete. Y le propuse yo comerme el filete. Y cuando lo hice, la verdad es que dije, me va a dar el papel. Y luego, pues como sé cómo es Manolo, como viendo el guión, dije, creo que es una posibilidad de lanzarme a contar un mundo. O sea, la contención, o sea, algo que está muy alejado de mi forma de ser, del yo con el que me expreso en la vida. La parte del sastre me la preparé con un sastre de la Gran Vía con el que estuve dos meses formándome hasta que más o menos conseguí la soltura para sentirme seguro haciéndolo. Y la parte del asesino, llámalo como quieras, sustituyendo. Donde él mata yo tengo el deseo. Y eso en el contexto de la película entiendes que va a funcionar o debe funcionar. Porque es una película que te va a enganchar desde el principio, que te va a resultar impactante, que te va a hacer preguntar qué está pasando aquí. Y me parece un cuento muy bonito sobre si el amor puede redimir al mal. No sabía nada de español antes que hacer caníbal y lo aprendí, aprendí este idioma para la película. He hecho dos semanas de clases en Granada antes de rodar. Y después, en los tres meses de rodar, aprendí todo lo que puedo hablar ahora. Todo lo que sé ahora. Gracias. 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 Gracias.